¿Veis esta montaña de aquí? Pues es la más alta de Minecraft Y yo tengo que intentar escalarla Pero habrá más de 100 jugadores intentando evitarlo para que yo no lo consiga Encima con la ayuda de dos administradores Esto es un reto muy difícil Así que chicos, dentro vídeo ¡Dios, Dios, Dios! ¡Cuánta gente y los admins van a sacar a estas personas en 5 minutos! ¡Me tengo que dar prisa! ¡No quiero morir! Ok, chicos, el objetivo de este vídeo, como ya habréis visto en el título y en la miniatura Estamos en una isla enorme, bueno, en un continente Y lo que tengo que hacer es escalar la montaña más alta que hay por ahí Pero para ello voy a tener que hacer una serie de desafíos Como hacer una trampa para mucha gente, matar 25 personas y demás Además, todas estas personas van a intentar matarme e impedir que yo suba la montaña Podrán hacer defensas y todo lo que quieran Gente, nos tenemos que equipar muy rápido Lo primero de todo va a ser esconderme Porque, bueno, los administradores van a ayudarles y a localizarme Ostras, hasta que vengan hasta aquí, creo que van a tardar un poco, ¿no? Así que, a ver, voy a intentar ir al poblado antes de nada, chicos Y nada, si os gustan estos vídeos con la comunidad, con mi gente y demás Pues, hácedmelo saber con un like, chicos Y, bueno, pues también os podéis suscribir al canal de manera gratuita Así que, nada, vamos a pillar por aquí un poquito de piedra Eso es, vamos, 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 vamos Vale, ya con estos de piedra, pues nos hacemos el pico Y vamos a hacernos el hacha Pues creo que me va a rentar más... No, una espada también Y me estoy quedando sin comida, necesito buscar comida ya Ahí está, bien, perfecto Antes de que le saquen y me da tiempo a hacerme esto, vale Herramientas de piedra hechas Así que voy a pillar un poco más de madera Y vamos a rusher... Ahí va, espera, voy a intentar pillar madera en el poblado No voy a perder el tiempo, chicos No voy a perder el tiempo, vale Esta muralla la puedo romper Sí, la puedo romper Ok, Dios, es súper gorda Vale, estamos en el poblado Hay setas, vale Lo bueno de las setas es que me puedo hacer cuencos Voy a pillar setas porque me puedo hacer cuencos De... porque hay un montón, ¿sabes? Entonces pillamos por aquí setas De... ¡Ah, mira! Se hay paja Vale, perfecto Pues me pillo una azada Y, pues, me rompo estas pajas Para hacer comida Vale, ok Eh, pillamos por aquí esto Rápido, rápido, rápido Vale, venimos por aquí Y venimos por aquí Eso es Rompemos Y vamos a investigar el poblado Chicos, jugadores liberados Me tengo que dar mucha prisa Vale, eh Estamos en peligro Acabáis de sonar... Ah, ostras Si esto no tiene interior Vale, aquí hay cofres, ¿eh? Aquí hay cofres Ok, vamos por aquí Aquí, ¿what? ¿No puedo pasar? Estos son barrios Rompo, rompo por aquí Cuidado que ya se han liberado jugadores, ¿eh, chicos? Ya se han liberado Tapo por aquí A ver qué hay aquí ¡Oh! Hay pan Hay más pan Vale, me llevo Hay bloques Ok, perfecto Vale, vale, vale Tengo bloques Pociones de invisibilidad Me sirven Más pociones de invisibilidad ¡Vamos! Eso es Sí, 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 sí Venga, tengo un montón de pociones Me van a servir Y bloques Ok, chicos Vale, pues Con esto creo que está... Ay, hay uno Pero es imposible que le haya... O sea, no le ha dado tiempo a chetarse Este no tiene herramientas Ven aquí ¿Dónde te crees que va? Se ha huido ¡Aquí está! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Y primera muerte de 25! ¡Vamos! Perfecto Tengo hasta manzanitas Me voy a tomar una poción Por si tengo que huir ¡Ostras! ¿Este tiene espada? No ¿El papá no en este tiene espada o no? ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ven aquí! No voy a ir para allá, chicos Gente, no voy a ir para allá Porque es que por aquí Pueden entrar un montón de gente Ya con herramientas y todo Ok, pues quiero divisar Un poco lo que es el mapa Porque quiero localizar Un dream Un dream Un dream salvaje ¿Pero dónde vas con el pico? Venga Un dream salvaje ¿Dónde vas? ¡Muere! Ven aquí Ahora corres ¡Muere! Perfecto Tenía cosas ¡Muchetados! Así que me tocará Investigarla posteriormente Por cierto También había diamantes en la punta Así que nos iba a servir un montón Vale, gente Hay un montón de personas por aquí Pero es que yo quiero ver la fortaleza Ahí tengo que ir sí o sí ¡Hay diamantes en las puntas! Vale, pero todavía no puedo ir hasta allí, eh, chicos No puedo ir hasta allí Vale What the fuck ¿Qué es eso? Esa es la montaña, yo creo, eh Dios, pero es enorme ¿Pero cómo había? ¡Oh! ¡Que me muero! Me han pillado, me han pillado, me han pillado, me han pillado Me han pillado, me han pillado Me tengo que ir, me tengo que ir de aquí No, tío No, mira, vienen por las... ¡Pero vamos a ver! Eh, ahora no venís, eh Ahora no vienes, eh Vmariofake Ven aquí Venga, ven aquí, Kenzo Ven aquí, Kenzo Ostras, hay un montón de gente ahí abajo Vale Creo que no va a ser buena idea bajar hasta allí Quiero ver la montaña esa El objetivo final del vídeo es escalar esta montaña, chicos A la máxima altura 320 bloques Habrá un montón de usuarios impidiéndolo Pero ahí está el portal de Lent Donde tenemos que ir Madre mía, qué épica se ve, chaval Se ve increíble Me voy a hacer una foto aquí Vale, no viene nadie Uy, hay un tío por ahí No viene nadie Fotito con los panas Eh, eso también de ahí, ¿qué es? Vale, tenemos fortaleza Poblado Tenemos por ahí la montaña Que por ahí no voy a ir ni de broma De hecho, hay gente ya por ahí Ok, no me ven, eh Me estoy aquí Ostras, uno está pillando paja por ahí Por aquí despacito Me cargo a ese Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh! ¡Me ve! ¡Me ve! ¡Me ve! ¡Me ve! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Tengo que bajar aquí como sea No, estoy rodeado Hay otro por ahí Bajo por aquí, ¿vale? Bajo sin hacerme daño Eso es Perfecto ¡No! ¡Hay otro aquí! ¡Hay otro aquí! ¡Déjame en paz, por favor! Chicos, déjame en paz Que no se ha hecho nada malo Que yo sepa, vaya Me voy, me voy, me voy, me voy Me tengo que esconder de entre la maleza o algo No, no, no Corre, 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 corre Dios, son cuatro cazadores Encima llevan skin de cazador Vale, pongo bloques Eso es, me apoyo en los bloques Voy a intentar ir hasta allí Que no sé lo que es Parece una entrada A alguna zona industrial o algo así No, no, me cago en... No, no, me han pegado No, 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 no ¿Qué es esto? No, es como una mina, ¿no? Corre, sube Eso es, les estoy dejando atrás Vamos Hay un montón de gente ahí No me lo puedo creer A ver, paso de este Hola, dragón Hola, dragón ¡Oh, le maté! ¡Sí! Me quedó cosas Van muy rápido, tío Van muy rápido Vale, aquí hay un montón de minerales Chicos, invisibilidad Toca invisibilidad Y me quedo... A ver, aquí La invisibilidad fue una muy buena idea Había pasado desapercibido Entre muchos usuarios Así que me tocará Adentrarme en la mina Ostras, mira He matado antes a ese, chicos Hay que ir con mucho cuidado Y que sin que me vea las partículas Vale, porque la podemos liar bastante Ok, aquí tiene que haber minerales o algo Tengo media vida, chicos Hay bloques de hierro Vale, hay bloques de hierro Me renta más pillar los bloques de hierro Cuidado que no me vea este Dios, de milagro Vale, pilla, 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 pilla ¡No, no, no! Cuidado de cosas del inventario Uf, Dios, qué susto Pensaba que me pillaban Cuidado, cuidado, cuidado Acá hay otro por aquí, ¿eh? Uy, Dios mío Lo estoy sufriendo muchísimo, chicos Vale Con esto ya regeneramos Me pico esto de aquí Ok, tengo dos bloques Necesito dos más Más bloques por aquí No hay nadie alrededor, ¿no? Me ha pillado una mongas Me ha pillado ¡Me ha pillado, me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡No, tío, se me han visto las partículas! ¡Salta! Dios, no me lo puedo estar creyendo Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy por aquí más profundo Más profundo, me voy No, 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 no ¡No! Me ha pillado ¡Me cago en todo! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡No! ¡Ostras! ¡No, no, no me lo puedo! ¡No, se me ha cago la visibilidad! ¡Toma! ¡Me tomé poción! Dios, de milagro, chaval De milagro, me piro, me piro Dios, soy Dream Te lo juro, soy Dream Ok, hay un montón de... Dios, pero ¿cuánta gente está entrando? No me lo puedo creer Vale, eh... Tengo solo dos bloques, chicos Necesito alguno más Voy a pillar estos de aquí ¡Ostras! Pero ¿por qué este es invisible? ¿Por qué hay un invisible? ¿Le habré tirado la poción yo sin querer? Vale, eh... Me voy a camuflar entre más gente Literalmente Pillo esto por aquí Sin que nadie me vea ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Eh! ¿Por qué hay bloques de diamante? Los admin empezaron a colocar Bloques de diamante para todo el mundo Chicos, estoy perdido Tío, es que con diamante ya Vale, yo tengo cuatro bloques de hierro Voy a intentar matar a alguien con diamante Espérate ¿Cuánta invisibilidad me queda? Vale, me quedan 50 segundos Objetivo Picar un bloque de diamante En invisible rodeado de gente Vale, me hago esto Me hago un pico Eso es Tiro este pico, tiro este pico Vale, nadie me pilla No ¡Ostras! Hay alguien picando por aquí alrededor, eh Cuidado, cuidado Que no me vean comer pan Que salen muchas partículas No, tío Se me acaba... No, 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 no Se me acaba la invisibilidad ¡Ay, tío, ay! ¡No, tío! Yo no tengo armadura encima No, es imposible picar un bloque de diamante No, otro por aquí Me tengo que tomar invisibilidad Vale, me tomo invisibilidad Y me meto para adentro Me meto para adentro ¡Ale, hop! Dios, qué buena jugada Espero, vaya Vale, madre mía, mira Tienen diamante y todo, tío Es imposible pillar un bloque Hay otro tío que sigue invisible Me ha pillado, me ha pillado 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 Oficialmente sí que me ha pillado, eh ¡Ah, otro! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero por qué me ven? Si estoy invisible Vale, a este me le cargo Modo sigilo, modo sigilo, modo sigilo No, 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 tío No me lo puedo creer No, 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 no No, 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 fuera, fuera, fuera Pero es que yo creo que hay algunas versiones Que está bugada A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué me ve? ¿Por qué me puede ver? No entiendo ¿Tendrán hacks o algo? No creo Es que creo que hay algunas versiones como ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! Ahí está Madre mía, ¿pero por qué me sigue tanta gente, tío? ¿Me puedo hacer armadura ya? Eso sí, es verdad ¿Me puedo hacer armadura? Vale, pues Si no puedo pillar diamante de la mina Me piro a la fortaleza No creo que haya mucha gente ahí En verdad, hay un montón de gente en la mina A ver, ¿por dónde podemos subir? ¿Y si hago un puente? No, es que eso va a ser una locura Imagínate hacer un puente Molaría conseguir elitras Pero elitras va a ser imposible No, estoy Vale, estoy sin invisibilidad Así que me voy a guardar estas pociones Por si acaso No viene nadie, ¿no? No viene nadie por aquí Vale, me hago una armadura tranquilo Me hago una armadurita Tal, por aquí Viva la vida loca Eso es ¡Armadura hecha! Me hago un escudito también Que en el anterior vídeo no lo hice Y un cubo Un cubo de agua siempre es importante Oye, por lo menos disfrutar de las vistas, ¿eh? Mirad qué vistas tengo Y ahora, chicos Vamos a la fortaleza Eh... Ok No hay nadie, creo, ¿eh? No hay absolutamente nadie por aquí, chicos Esto me da una ventaja a mí brutal Si hay alguien por aquí Oh, por aquí hay lava ¿Puedo pillar lava? Sí, puedo pillar lava ¡Ostras, hay otro aquí! ¡Maximiliano! ¡Otro! ¡Vamos! ¡No! ¡Eso es muerte! Sí Ok, maté gente Quiero investigar, quiero seguir investigando ¿Por aquí qué hay? Esto, por aquí no hay... What the fuck Ah, mira, hay como una especie de bodega, ¿no? Voy a tapar Vale, chicos Esto es como el anterior vídeo Ellos no pueden romper la fortaleza Yo sí ¿Aquí qué hay? ¿Vallas? No quiero vallas ¿Pistones? Uy, va, pistones ¿Hay semillas de jungla? ¿Pepino? ¿Para qué quiero yo un pepino? Oh, hay restos ¿Repetidores? Me llevo repetidores Eh, podríamos hacer una trampa Ahora que yo pienso No hay nada por aquí ¿Flechas? Están arriba, tío Ender... Ostras, enderpells Las enderpells me rentan Hay tíos por aquí Pero no pueden pasar Eh, pero mira Cuerdas me sirven un montón Vale Eh, ok Voy a tirar lo que no sea necesario Esto no es necesario Esto no es necesario El pan no es necesario Tengo demasiada comida ya con esto Esto lo tiro para que no la aproveche nadie Bro, pero esto es imposible A ver, venga, cracks Venga, os quitáis Os quito yo a leches, ¿eh? Vale, chicos Tengo que hacer una trampa Y aprovechando de que hay lava Quizá Es que quiero explorar A ver, ¿qué hay por aquí abajo? Por aquí Oh, ostras Por aquí abajo hay cosas Vale, ¿qué habrá aquí abajo? Son como unas mazmorras Son unas mazmorras esto Una cárcel No, se han dado cuenta Están bajando, creo, ¿eh? ¡No! ¡Mando! ¿Pero por qué me dan brillo? Vale, no pueden pasar por aquí A ver Hola, hola, ¿qué tal? Hermanos, no podéis pasar A ver Si os hago así y así ¡Ah! 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 ¡Para! Están por aquí Pero es que pueden pasar por el otro lado también Vale, voy a frenar Vale, ok Por aquí no pueden pasar Voy a planear una trampa de lava Donde encierre a todo el mundo Ok, voy a abrir por aquí Y esto va a ser como un pasillo fake Ahí está, perfecto Ok, todo esto así Pero voy a necesitar un montón de lava, tío Vale, por aquí Más, vamos a romper todo esto Rompemos todo Vale, por aquí puede entrar bastante gente, ¿eh? Realmente puede entrar bastante gente Eh... Hasta aquí yo creo que está bien Un par de bloques más Para que sea más profundo Vale, vamos a intentar hacer la trampa ¿Y la trampa en qué va a consistir? Vale, entonces voy a poner por aquí pistones Todo esto de pistones Pero es que necesito un montón de lava Vale, pistones, 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 pistones Ahí está Por aquí también, ok Ellos no saben lo que estoy haciendo Pero seguro que me ven el nombre Y quieren matarme Vale, por aquí hacemos un sistema Espero que no venga nadie por ningún otro lado, ¿eh, chicos? Y por aquí hacemos otro sistema de redstone Ostras, hay gente arriba también Arriba puedo romper Vale, me sirve romper arriba, ¿eh? Todo esto de redstone por aquí Eso es También redstone por aquí Y por aquí lo vamos a comunicar, chicos Ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Voy a cerrar esto con pistones Y toda la gente que entre aquí Va a morir ahogada en lava, chicos Esto con pistones Ahí está Y aquí hay que poner lava Vale, entonces pongo lava por aquí Eso es Vale, conectamos la redstone A un mismo lugar Pero es que, claro, la redstone Espérate, es que puedo romper Cualquier bloque y que pase Pongo repetidor por aquí Pongo otro repetidor por aquí Conecto esto con redstone Vale, y debería ir Palanca, ahí está Lo activamos Se activa esto, guay ¿Y este tío que es aquí? ¡Hay uno aquí! ¡Hay uno aquí! ¡No, no, no! ¿Cómo se ha colado? ¡No, no, 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 no! ¡Pero cómo te has colado! ¡Cómo te has colado! ¡Muere! ¡Pero qué narices! ¡Muere, muere, 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 muere! Esto ya está cerrado Entonces, en cuanto abra Creo que se van a quemar todos Vale, perfecto Entonces, chicos Vale, entonces Ponemos lava por aquí Ponemos más lava por aquí Entonces, chicos Cuando le dé aquí Los pistones van a abrir esta parte Y va a empezar a caer lava por aquí Así que ahora hay que hacer Un plan de escapatoria Para abrir rápido la puerta ¿Vale? A ver, estos usuarios No serán tontos Ostras, mira cuánta gente hay Vale, tengo que venir rápido Y activar este sistema de aquí ¿Vale? Ok, aquí tengo la palanca a mano Gente, tengo que picar esto Y taparme aquí antes de tiempo, ¿eh? Creo que voy a tirar Un underpel más rápido Vale, chicos ¡Tres, dos, uno! ¡No, no, no, no! Tengo miedo, tengo miedo ¿Cómo puedo hacer para quitar este bloque? A distancia No puedo hacerlo de ninguna manera Podría poner un pistón Vale, voy a intentar alejarme Lo máximo posible ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tapa, tapa! ¡Ahí está! Y le doy la palanca La trampa funcionó a la perfección Así que, chicos Ya me había quitado un par de encima Tocaba ir a por los diamantes De la parte superior Vale, ha ido perfecto, ¿eh, chicos? Ha ido perfecto Ok, vale, pues hay que salir por aquí A ver Ha muerto un montón de gente ¿Hola? ¿Hola? Dios, vale Aquí no hay nadie ya, chicos Aquí no hay nadie Ostras, hay otro por aquí Muere No, es que como me encuentro en full diamante Muere, 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 muere No, no, no Hay full diamante por ahí En full diamante por ahí Me tengo que ir Me escapo No, no, no Por aquí arriba mala idea No, mala idea, tío Mala idea No, no, no Mala idea, mala idea Mala idea Me idea, me idea, me idea No, no, sal por aquí No, pillo agua por si acaso Me voy por las mamorras Aquí tengo salida Sí, vamos Me escapo, me escapo, me escapo Encima, para colmo Los admins Les había dado permiso A todo el mundo Para romper la fortaleza Literalmente Estoy más que perdido Me escapo Tengo que subir, tengo que subir Vale, tengo un delperce Un dream salvaje por ahí Eh, pero ¿pueden poner bloques? ¿Por qué puedo poner bloques? ¿What? Que la gente puede romper ya por aquí No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Que me van a robar los diamantes Que me quedo sin diamantes Pero, ¿y ahora qué hago? Sube por aquí Hay mesa de encantamientos Pero no tengo nivel de... No, ostras, qué guapo No me va... ¡Ah, sí me ha visto! Es un tío ¡Ah! Le meto caña Le maté Vale, voy a tirar una delperce Me la juego, eh Ostras, están subiendo por aquí también ¿Quién está subiendo? Que le reviento No, hay un tío... Ahí... La clave sería matar a un full diamante Vale, eh... Subir por el agua Pues yo la quito, crack ¡Baja! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Sal! ¡El salto de la piraña! ¡Oh! ¡Uh! ¡Me salió bien! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! Me voy a tirar aquí una poción de invisibil... Bueno, es que me da igual Porque es que tengo... ¿Cómo se llama? Tengo la armadura O sea, es que... Ostras, hay gente por ahí Vale, ¿podré subir por aquí? ¿O esto qué es? No, hay gente subiendo por aquí, eh Hay gente subiendo al lado mía, chicos Míralo Míralo ¡Míralo! ¡Mira cuánta gente! No me lo puedo creer Tengo que saltar No me han visto Vale, tirón del pela ahí arriba Ostras, vale, estoy a la parte de arriba Vale, eh... Necesito solo ya, por favor, un par de diamantes Un par de diamantitos Que está la gente... ¡Oh! ¡Ay, hay gente, hay gente! ¡Tapa, tapa, 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 tapa! Vale, lo pillo por abajo, eh Lo pico por abajo Ok, vale Lo pico Los tengo, los tengo ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Ah, un tío! ¡Un tío! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No! ¡Tres corazones, tres corazones! ¡Baja! Dime que no te hace daño ¡Un corazón! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tiran del pela! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Oh! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer la salvada que acabo de hacer! Vale, eh... Estoy aquí, chill No, creo que hay gente bajando y todo, eh Me acabo de hacer la salvada de mi vida Literalmente Ok, ya creo que podemos ir a la montaña Tranquilos Si lo todo esto Espérate, me puedo hacer un arquito, en verdad, eh Me va a venir bien Un arco, tal Mira, mira, mira Hay gente intentando venir a por mí o no No creo que han venido a por mí ¿Saben que estoy aquí o no? Vale, me hago diamante, por fin Madre mía, todo el mundo chetado menos yo Ahí está Me hago una espada de diamante Y un pico también ¿Cómo saben que estoy aquí? Se lo han dicho los admins Tío, los admins se chivan todo Pero se dan chivatos Espérate, me hago un barco Venga, crack Intenta pillarme ¡Se ha subido conmigo! No me puede pegar Oye, pero ¿por qué va tan lento el barco? No me puede pegar en el barco Intenta bajarte, crack ¿Sabes lo que te digo? Que me las piro, vampiro Ahí te... Uy, va No, ha salido el derpel para abajo Bien, bien, bien Tenemos ventaja Vamos Tío, había un montón de derpels Solo tengo dos stacks He dejado todo atrás Creo que todo el mundo está por ahí Así que, chicos Creo que voy a ser el primero En explorar lo que viene siendo la montaña Y, bueno, bueno A lo mejor hay gente Eh, podríamos hacernos A ver, bolas de nieve Para tirárselas a la gente Pero, tío, pero es imposible O sea, tengo que bajar Y volver a subir 300 bloques Con gente ahí Los vampiros habían colocado Todo tipo de recursos Para defender la montaña Hoy me lo estaban poniendo Súper, súper difícil Pero, chicos Yo tengo la estrategia perfecta Estamos súper bien O sea, me sirven un montón Tengo enderpearls Es que por dentro de la montaña Va a ser una locura Es que son 300 bloques Es que está la montaña A altura máxima O sea, es lo más alto Que se puede hacer en Minecraft Y estamos en la altura 78 solo Así que, pues... Nada Habrá que ir Voy a intentar ir por la parte de atrás Mientras no haya gente por aquí Y pueda hacerme Mi campamento base, ¿sabes? Es que estos son como Los Sherpas del Everest Míralo, tío Qué maldita locura Vale, entre tantos bloques Que están poniendo Me puedo camuflar Y aprovechando el agua Que están tirando Pues podría hacerme algo Hay un tío aquí Hay un tío aquí Hay un tío aquí Hola, hola, hola Me le cargo Vale, no voy a ir más abajo Ese, que baje, que baje Que baje, no pasa nada Objetivo, subir hasta allí arriba Impedimento Eh, no sé 100 personas Ok Vale Voy a aprovechar a subir por aquí Mira, tío, me están buscando por todas partes ¿Y si me pongo invisibilidad y subo? Uno acaba de morir ahí No llame la atención Soy un usuario cualquiera Amigo, soy un usuario cualquiera No vengas a por mí No vengas a por mí Me pongo underpull sabano Porque es que veo lo que va a pasar Míralo, tío Están viniendo a por mí Da igual, tiro underpull hasta allí Eso es Vale, tiro underpull ahí Uy, va, hay más gente Ok, vale Estamos aquí en altura Sí, mira, crack Intenta buscarme Vale, voy a hacer un puente de aquí hasta allí Me la juego, chicos Me la juego Me pueden ver, eh A ver, realmente si pulso el shift Hay un montón de gente con mi skin y full diamante Nah, tío, es que me... Nah, ya me han conocido Mira al dream salvaje Le meto un disparo Nah, easy Oh, hay gente por aquí atrás Imposible, literalmente Ostras, hay gente con enderpearls Muera Claro, han robado todas las enderpearls que había ahí Muere, muere Muere ¿Y este tío por qué viene tan rápido? No le he matado Tiene que estar a nadie vida Ahí está, le maté Ahora sí que sí Vale, hay gente por ahí, eh Le tengo que matar No, ha aparecido un admin Sarex, Sarex Hermano, por favor Necesito que me des TNT Dame TNT, por favor Con nueve me valen Con nueve de TNT me valen Sí, 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 sí Y diréis, chicos ¿Pero qué vais a hacer petar todo? Gente, tengo el plan perfecto Once de TNT Vale, me voy para allá No, 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 no Me voy para allá No, 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 no Puede ser, no, puede ser Me tengo que huir Tirando el pel ¿Vamos? ¿Dónde ha caído? Aquí, ok Aquí hay un montón de gente también, eh Este fuera Vale Me voy a un lateral de la montaña A hacer el sistema que quiero hacer Vale, entonces Venimos por aquí rápido Un botón, ahí está Y ahora, chicos Con la TNT que nos ha dado Vamos a hacer un cañón de TNT Uy, va Hay gente por ahí, eh Vamos a hacer un cañón de TNT Ahí está Por favor Vamos Y volamos Ahí está Sí Uh, hola Pum Le mato No, 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 no Déjame en paz Déjame en paz Tirando el pel Por favor No, 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 no Un corazón, un corazón, un corazón No, es que no ha valido de nada, literalmente Vale, me escondo aquí No ha valido Bueno, sí, estamos casi arriba, eh Ya estamos en la zona de los pinchos Vale, estamos en la zona de los pinchos ¿Qué pedazo de fiel se han hecho? Vale, vamos a viajar Vamos a hacer la antigua usanza, chicos Vale, subimos por aquí Subimos por aquí Ok Vale, eh Mirad, me la voy a jugar Me la voy a jugar invisibilidad por aquí Eso es Vale Hola, hola Cuidado, cuidado Hola Ahí va, el escudo Dios, el escudo Este de aquí que A este de ti Cuidado que yo Cuidado que no pega Es que yo también le llamo la atención a todo el mundo Vale, subimos por aquí Eso es Saltamos Ponemos un par de bloques Todo el mundo, ¿qué hay? Sí Sí, sí, sí Sí, me colé No, hay gente Hay gente No, 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 me están esperando Me están esperando Rápido, 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 rápido No me lo puedo estar creyendo Vale, enderpearl Que no culmina el pánico Dios, no sé ni cómo me he salvado Vale, me pongo a esto Y, chicos Ahí está Vale, es que What the fuck, tío Pero, ¿tú ven normal esto? A ver, gente Literalmente, con el progreso que llevo Ya debería haberme pasado a Minecraft Vale, ¿le están matándole o algo? No, tío Es que vienen a por mí súper rápido Es que es imposible esto Es imposible esto Es que con el arco no quito nada de vida encima, tío Ahí, le están matando Gracias a pasar a Minecraft por mí No, 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 no Todo el mundo que viene a por mí Pero, ¿tú ven normal esto? Me piro, me piro, me piro Tiro enderpearl Vale, lo bueno es que tengo enderpearls Lo bueno es que tengo A ver si me puedo quedar escondido en algún lugar ¡Eh! ¡Mi arco! ¡Tú, tú, tú! ¡Que me he perdido el arco! ¡Power 12! ¡Sí, hombre! ¡Stonks! No me lo puedo creer El minis ahora va a encontrar conmigo Mata gente de un golpe, loco Mata gente de un golpe Mira ¡Pum! ¡Pum! Ahora sí que sí Venga, venida por mí, cracks De hecho, se me va a acabar la invisibilidad Venga, tengo que tirar enderpearls Ahí Vale, tiro enderpearls Hola chicos, estoy con vosotros Estoy con vosotros Déjame en paz Déjame en paz He pasado desapercibido Vale, le disparo a una al dragón Y le tengo que bajar un montón de vida ¡Ahí está! Le bajo un montón No, fuera, 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 fuera Vale, muerte Muerte Tú también, muerte Ese que sube Me mato El dream también le mato A este también le mato Vale, tengo que controlar Ah, vale, me queda un stack de flechas Chill A este también le mato Dragonite Fuera, fuera Hermano, y este también Por favor, mátate Eso es ¡Ah! ¡Un tío! ¡Es un tío! ¡Es un tío! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Es paz de flechas! No, tío, quiero matar al dragón antes de nada Vale, focus al dragón Espérate Hago así Hago la del lío de Montepío, por favor What the fuck Vale, me ha alejado Lo bueno es que ¡Oh! Mira, el dragón está por aquí cerquita Vale, desde aquí creo que mejor, gente Vale, lo que me voy a hacer es Una mesa de crafteo Voy a tirar todo esto A ver, esta gente que viene a por mí Es que literalmente Mira, hermano Ya está, fuera Que loqué Y tú también Vale, me hago esto de aquí ¡Pero tío! ¿Pero por qué? ¿Se ha cargado el dragón? Oye, pues chicos Muchísimas gracias por cargaros el dragón Me habéis hecho pasar Minecraft Ahora venís a por mí ¡Pum! Cuidado Vale, ahora voy a entrar ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? Ah, pues tengo TNT No, no, no Ahora sí que me pegan Esto es tema serio, chicos Esto es tema serio, ¿eh? Mira el huevo Mira el huevo Tengo que romper un poco Ahora sí que... ¡Oh! Gracias por hacer un puente ¡Hola, chicos! Venga, pégame ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Ah! No me lo puedo creer ¡Adiós! Pues así es como en este vídeo Logré escalar la montaña más alta de Minecraft Rodeado de 100 personas que lo iban a impedir Lo bueno es que ellos mismos se cargaron al dragón Y me facilitaron la tarea Pero esto, chicos No fue nada fácil Y tú, adiós Así que nada, chicos Muchísimas gracias a todos Por haber participado en este vídeo Dios, que se la guía todo Madre mía Cuánta gente intentando matarme, ¿eh? Un saludito Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!